Bienvenidos a EN de Noticias. La Policía Nacional se desplazará desde este sábado por balnearios y carreteras de todo el país. Unos 13.000 efectivos de la institución han sido destinados para brindar seguridad durante el período de Semana Santa. El alcalde de Rosita, en la Costa Caribe Norte, oficializó su renuncia. Francisco Martínez justificó su decisión debido a problemas de salud. En internacionales, el copiloto de German Wings ocultó que se encontraba con licencia médica. En la casa de Andreas Lubitz se encontraron documentos que revelan que tenía una enfermedad y seguía un tratamiento. En deportes, involucran en el caso Neymar al fallecido Tito Villanova. En una declaración, Josep María Bartomeu aseguró que fue el exentrenador del Barcelona el que pidió que ficharan a Neymar un año antes. En fama, celebridades vivían en el edificio de Nueva York que explotó. La actriz de Los Sopranos, Andrea De Mateo y la desoñadora Charlotte Ronson perdieron por completo sus apartamentos. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.